Hola que tal amigos rodanteros, vamos a hacer un test de una frenada con un eje con frenos y con un eje sin frenos Esto es Autocamping TV Y como les comentaba amigos rodanteros, hoy vamos a hacer un test de frenado Para eso lo que vamos a hacer es primero una frenada sin tener el módulo encendido, desconectado de la tensión Entonces vamos a probar como frena la casa rodante solamente con nuestro vehículo tractor Nuestro vehículo tractor es un vehículo de alrededor de 2000-2100 kilos La casa rodante según la última pesada más algunas cositas que tiene está en 1000 y moneditas, 1050, 1100, no llega a 1100 Entonces vamos a ver primero como frenamos sin conectar el módulo de frenado por lo tanto solamente con el frenado del vehículo tractor Y en la segunda pasada vamos a hacer la frenada pero ya conectado el dispositivo de frenado Vamos a darle la tensión que necesita para que administre la frenada según esa emergencia que vamos a hacer Vamos a ir a una velocidad de 40 km por hora y vamos a marcar la distancia de frenado entre uno y otro Y con eso vamos a darnos cuenta realmente cuál es la importancia de tener los frenos en el eje Así que bueno, los invito a subirse a la camioneta y a empezar la prueba Bueno, ahí vamos entonces, vamos a acelerar, vamos a llegar a 40 km por hora Con la casa rodante en una situación de tierra Y ahí vamos a frenar Bueno, esta frenada se hizo Vamos a bajar Perfecto ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el freno instalado Kaiser Rodantes Calidad y seguridad para tus sueños Acocagua Exclusivo diseño de DM Trailers Esto aprovecha el giro de la campana con el esquema en una combinación del giro de la campana Para que pueda, el esquema solamente se pega y arrastra porque no empunda ¡Gracias! 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 Accesorios para vehículos recreativos Verset Ahí vamos 40 km por hora Ahí alcanzamos la velocidad Firmes Y ahora vamos a aplicar el freno Bueno Parece que está claro Hay una pequeña gran diferencia Recuerden que estamos a 40 km por hora Vamos a contar los pasos Desde el cono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 pasos Hasta la frenada Con los frenos en la casa rodante 10, 11, 12, 13 y medio 13 pasos Un poco más de 13 pasos Sin el freno en la casa rodante Fíjense que prácticamente Es casi una tercera parte De más Que se tarda Con los frenos Sin los frenos En la casa rodante Una tercera parte Es Multiplíquenlo A 80 km por hora ¿Cómo es la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia De frenado? Entre tener El eje con frenos Y un sistema Gradual de frenado Y no tener Absolutamente Nada en el eje ¿Cuál va a ser la diferencia Bien, bueno Espero que les haya sido De interés Este pequeño test Que hicimos Realmente A nosotros Nos pareció Que era importante Demostrar Que significaba Frenar una casa rodante Con eje con frenos Y sin ellos La diferencia Realmente Es notable Y en velocidad Cuando uno se empieza A proyectar Realmente se hace Mucho más todavía Recuerden que aparte Estuvimos En piso de tierra O sea Que el piso de tierra Permite Un patinaje Un poquito mayor Así que fíjense Que la diferencia Es importante Muchísimas gracias A nuestros anunciantes Que nos siguen apoyando Para la difusión De esta actividad Realmente el interés Cada vez es mayor Y eso Nos permite Seguir en la difusión De toda esta actividad Así que Muchas gracias A todos Muchas gracias A nuestros seguidores Muchísimas gracias A todos aquellos Que nos comparten Su comentario Sus preguntas Los esperamos a todos El próximo jueves En los jueves de vivo Y será Hasta un próximo Autocamping TV Esto es Autocamping TV Autocamping TV